Por el Grupo E de la Copa Penalti a dos toques, en la sede de Glorias de Tigre, Industrial Munro enfrentaba a San Isidro, el sorteo de los capitanes, y las imágenes del encuentro, donde va a salir esta contra a toda velocidad en los pies de Alex Orue, y en el segundo palo aparece Francisco Silveira para abrir el marcador, así nos íbamos al segundo tiempo, se adelantaba Cristian Argani Arás, pero lo aprovechaba el número 7, otra vez Silveira, para el 2 a 0. Nuevamente Cristian Argani Arás adelantándose, y va a llegar el descuento de Mauro Perotti para el 2 a 1, y atentos porque mirá la gran presión que ejerce San Isidro en la salida de Industrial Munro, hack-trick para Francisco Silveira, la gran figura de la noche, y no iba a haber tiempo para más, victoria de San Isidro por el Grupo E en la Copa Penalti, a dos toques, 3 a 1 ante Industrial Munro. La verdad es que es muy importante poder arrancar la Copa con un triunfo, no va ni bien para lo que sigue la semana, tenemos una zona difícil, nuestra gloria, que son buenos equipos, nada, contento por el arranque, y así elaborando para que el sábado tengamos el buen resultado. La unión del equipo, la fuerza, como decía el profe, tuvimos 15 minutos con 4 faltas aguantándolo, y supimos escuchar lo que nos pidió el profe y nos fue bien. Paso a paso, nosotros tenemos las metas claras que son objetivos a corto plazo, ganar el partido que viene y el otro, y poder clasificar a la Copa de Oro. ¿Para qué está San Isidro? Para la Copa de Oro y salir campeón.